Bienvenido a este vídeo tutorial sobre el sistema ERP y CRM Dolibar. En este vídeo veremos cómo utilizar el módulo Miembros para gestionar los miembros de la organización en Dolibar. Requisitos previos Activar el módulo Miembros desde el menú Inicio, Configuración, Módulos. Conceda permisos en el módulo Miembros a sus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos a los usuarios, puede ver nuestro vídeo Usuarios, grupos y permisos. Crear un miembro El módulo Miembros puede utilizarse para gestionar los miembros de una organización y su afiliación. Haga clic en el enlace correspondiente del menú para añadir un nuevo miembro. Indique un nombre de usuario y una contraseña. Elija un tipo de miembro y la naturaleza del mismo. Tenga en cuenta que puede crear nuevos tipos de miembros desde el menú Tipos de miembros. Especifique si la afiliación es obligatoria y si se permite votar. La duración define la duración de la afiliación. Volviendo al proceso de creación de miembros, proporcione datos personales como el nombre y la dirección del miembro. Haga clic en el botón para crear un miembro. Una vez creado, el miembro estará en estado borrador. Haga clic en el botón Validar para validar el miembro. El estado cambia a Validado y en espera de suscripción. Añadir una afiliación para el miembro. Haga clic en la pestaña Afiliaciones y pulse el botón correspondiente para crear una afiliación. Elija las fechas de inicio y de finalización de la afiliación e introduzca el importe de la misma. Elija la acción adicional que corresponda. Tenga en cuenta que si el miembro está vinculado a un tercero, se pueden escoger las opciones de factura para la tramitación de la afiliación. De lo contrario, puede introducir la información de pago pertinente para registrar los datos de pagos de la transacción de afiliación. Los nuevos miembros también pueden autoregistrarse y autosuscribirse utilizando la página pública de autosuscripción. Si ha habilitado un módulo de pago online como Stripe o Paypal, puede configurar la aplicación para que el usuario pueda realizar el pago de la afiliación justo después del registro. El miembro y la afiliación se registrarán automáticamente y el usuario recibirá un e-mail. También se puede ajuntar automáticamente la factura al e-mail. Características del módulo Puede cargar cualquier archivo para un miembro en particular utilizando el menú correspondiente. La pestaña de Eventos y Agenda captura todos los eventos relacionados con el miembro. Si desea dar de baja a un miembro, haga clic en el botón correspondiente. Haga clic en el menú Lista para enumerar todos los miembros. Las vistas de lista también están disponibles en función del estado del miembro, como borrador, validado, sin suscripción, al día, fuera de plazo y cancelado. Las estadísticas Proporciona una visión general de todos los miembros y de las afiliaciones de los miembros. Puede generar tarjetas de visita para todos los miembros o para miembros específicos desde el menú correspondiente. Elija un formato y haga clic en el botón para generar las tarjetas de visita correspondientes en formato PDF que pueden enviarse al imprimir. Utilice el menú Etiquetas para clasificar a los miembros en función de las etiquetas. Puede crear sus propias etiquetas personalizadas y asignar los miembros a esas etiquetas. Renovación de la afiliación Habilite el módulo Tarrías programadas para que se ejecute una tarea automatizada cada día con el fin de enviar recordatorios por e-mail a los miembros cuya afiliación ha caducado y debe ser renovada. Si ha habilitado un módulo de pago como Stripe o PayPal, también puede añadir un enlace de pago editando la plantilla de e-mail configurada para el correo de recordatorio de renovación. Así, el miembro podrá realizar el pago haciendo clic en el enlace del e-mail y la afiliación y la factura se generarán y registrarán de forma automática. También hay muchas otras características que se pueden habilitar desde la configuración del módulo, como las plantillas de e-mail y el enlace para la página pública de autoregistro y autosuscripción. También puede añadir sus propios campos personalizados y definir valores por defecto o campos obligatorios. Gracias por ver este videotutorial. Visite www.dolivar.org para obtener más información.